Está nervioso el presidente Andrés Manuel López Obrador, se nota desesperado, como que no le están saliendo ya las cuentas para el tema de la reforma eléctrica, pues ahora en la rueda de prensa matutina de este lunes se dirigió a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, les pide que apoyen la reforma que está proponiendo, porque eso vale más que mil pronunciamientos de que son revolucionarios o demócratas, les dice el presidente, que no voten en contra, o sea, la reforma eléctrica la equipara el presidente como traicionar, dice el pensamiento de Adolfo López Mateos y de Lázaro Cárdenas. Imagínese usted ya estas argucias retóricas a las que está recurriendo el presidente para intentar convencer, si votan en contra, esto está buenísimo, si votan en contra de la reforma eléctrica, les dice López Obrador a los priistas, es mantener como jefe político y moral a quien cree, al chupacabras, al enemigo público número uno del país, al malvado de los malvados, si votas contra mi reforma eléctrica, les dice López Obrador, es porque Carlos Salinas de Gortari es tu jefe. Y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica, eso ayudaría más que mil pronunciamientos, de que son revolucionarios, de que son demócratas, de que son centristas, hechos, no palabras. Votar en contra de la reforma eléctrica es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la práctica en su momento Adolfo López Mateos, del PRI, que nacionalizó la industria eléctrica, esto ni siquiera es nacionalizar la industria eléctrica. Entonces, si ellos votan en contra de esta reforma, pues están traicionando los orígenes de ese partido, pues es traicionar a Lázaro Cárdenas, a Adolfo López Mateos, es continuar manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari.